Con una cinta morada, yo tenía mi casca, yo tenía mi casca Con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi casca Bendito muérico, muérico, muérico Yo lo besé, se lo de mi enfrenta, mala Se lo de mi enfrenta, mala, para que fumara Bendito muérico, vez menos Se lo de mi enfrenta, se lo de mi enfrenta Para que juzgaras con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!